Hace un tiempo, en octubre pasado, nosotros habíamos dicho que el resultado de las primarias donde Leonel Fernández resultó derrotado ante la estructura del danilismo, habíamos asegurado aquí que no era cierto que se había escenificado un fraude en esas primarias. Aseguramos que los resultados de la primaria habían sido fruto de una estructura, que es lo que nosotros conocemos en política, este trabajo que se hace, esta plataforma que se crea para llevar la gente a votar, conseguir el voto y llevar la gente a votar, asegurar que lleguen. A raíz de todo eso, el doctor Leonel Fernández denunció que se había efectuado un fraude en su contra, no así los otros candidatos, sino en su contra, y dijo que la Junta Central Electoral se había prestado a eso, y dijo incluso que se había alterado la voluntad popular. A ver si tenemos algo listo, ¿verdad? Nosotros dijimos aquí que no era cierto, que no había sucedido ningún tipo de fraude ahí, porque nosotros trabajamos en un colegio electoral y nosotros sabemos cómo se ganan las elecciones, se ganan en los colegios electorales. Ya eso del fraude, que si se robaron la boleta, que si yo qué, que si yo cuánto, que si un algoritmo, que si un hack es ruso, eso no es posible ahora mismo. Estamos ya, estamos bastante informados. ¿Pero qué es? ¿Lo tenemos, muchachos? Ah, bueno, vamos a ver esto que yo dije hace unos días, porque yo aseguraba en este programa, lo dije creo que el 20 de enero, aseguraba que la auditoría iba a revelar que no hubo fraude, que no hubo alteración de los resultados. Vamos a ver eso que nosotros dijimos. Es que no hay que ser un científico, es que no hay que ser un erudito en la materia para usted saber que no hay forma de usted justificar un supuesto fraude que ahora va a resultar que no. Claro, como dice él, que es un perito especialista en informática, dice él que naturalmente va a haber fallas, que esa auditoría va a reflejar fallas. Ahora, lo que hay que analizar es si esas fallas dan al traste con un fraude electoral. Y yo le puedo asegurar, me la voy a jugar aquí, fíjense que yo no estoy ahí en esa auditoría, pero me la voy a jugar, que las fallas que van a encontrar no son relativas a un fraude electoral, sino a posibles debilidades que se pueden mejorar para un proceso futuro, porque esto fue un plan piloto. Ahora bien, repito, la Junta Central Electoral, oigan que lo estoy diciendo hoy 20 de enero de 2020, la Junta Central Electoral de la República Dominicana con este sistema podría o puede convertirse en un referente electoral para los países de América Latina e incluso para el mundo, porque ese sistema funciona. Vamos a ver ahora, muchachos, una foto que le envié sobre lo que dijo, vamos a ver, la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, míralo ahí. Es que el tiempo pasa, y el tiempo es el mejor descubridor de las cosas. Dice la Fundación Internacional para Sistemas Electorales que no encontró deficiencia en el voto automatizado. Muchachos, yo siempre les digo a ustedes, apuesten a mí, apuesten a mí. Eso fue IFE, eso es, se hizo una auditoría para los equipos. Tú estuviste ahí, en la... Espérate un momentito, que este es mi tiempo, no me vas a aterrizar. No, no, espérate. No, espérate un momentito. Óyeme. Entra para acá, muchachos. Es que tú no puedes establecer... Pero espérate un momentito, es que no, 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 no. Recuerda que tú eres un espectador, igual que todo. Eso salió en el periódico. No me vas a sacar de contexto. Esa parte que tiene que tener más respeto a la población. Es que tú estás estableciendo algo. Yo no puedo estar aquí sentado, escuchando cosas como esa. Esa es mi opinión. Vamos a ver, muchachos. Eso lo dijo, para que la gente no se deje engañar de nadie. La Fundación Internacional para Sistemas Electorales, IFE, colócame la foto ahora, que no encontró ninguna deficiencia en el voto automatizado. Y dijeron aquí, no, eso es para febrero. Pues, ¿saben lo que dijo Alhambra? Alhambra Eidos, que es una firma auditora de España. Mírenlo ahí. Determinó que no hubo código malicioso en el voto automatizado. Se cayeron todos los discursos. Y la gente que se prestó a reproducir ese discurso barato, infundado de Leónel Fernández. Mírenlo ahí. ¿Se acuerdan que lo decía? Decía que me la iba a jugar y me la jugué. Y el tiempo me dio la razón. Esa es la noticia del nacional. El tiempo me dio la razón. No la investigaste, no lo hiciste tú, mi amor. Papá, sé más prudente. Pero si tú no aguantas, si tú no aguantas que te digan la verdad, después que tú reprodujiste un discurso... No, para nada, es que yo no me puedo asumir algo que no lo he hecho yo. Y te lo voy a responder. Pero... Termina, que yo te lo voy a responder. Dos instituciones, dos instituciones... Dos mafiosos que se fundaron... Mira... ¿Pero IFE fueron ustedes que lo propusieron? No, no, me refiero a los dos que hablaron de la otra. No, espérate. Es que no tienen memoria. Oye, de los dos que ustedes mencionaron, de la otra, de la Alhambra, fueron dos individuos que hablaron y se referían simplemente a los equipos que la Junta le enseñó. Ellos no estudiaron todos los equipos. ¿De qué están hablando? ¿De qué no estudiaron todos los equipos? ¿De qué están hablando? ¿De qué no se le hizo? Es tan fácil... Que lo escondieron ya, ya. Es tan fácil demostrar eso. Yo sabía que tú venías con esa y te preparé esto que te tengo aquí. No, no. Mira que es fácil, ¿eh? Yo sabía, pues yo lo conozco. Es tan fácil demostrar si a Leonel le hicieron un fraude o no. Que no hay una sola encuesta y los retos, ahora mismo, en este programa. Ah, que no gana. Que me diga una encuesta que me diga a mí que Leonel está por encima de Gonzalo. Muéstramela. Mira, muéstrame ahí la que te mandé ahora. Era él, de Gallup. Para que ustedes vean cómo se caen los discursos cuando son mentiras. Mentiras. Leonel dijo que él... Es el que tú vas a salir en primera plana en la página de Telenor, la tuya. Pero ¿qué resulta? Míralo ahí. Eso es Gallup. ¿Qué dice? Gonzalo 31.4%. Pero déjame hablar. Mira, él se fue solo y está haciendo un partidito. Pero déjame hablar. 15% nada más. Se fue solo. Ah. Y el PLD quedó allá. Supuestamente están reportando. Está por debajo. Pero no. Significa que Leonel no podía denotar. 380 millones para comprar materiales para regalar ahora. Pero alguien que lo controle. ¿Y cómo que no aguantan? Y ganó con 21 mil votos. ¿Y por qué Leonel? Solito. ¿Por qué Leonel, si era realmente el líder del PLD, no aparece en las encuestas por encima de Gonzalo Castillo? ¿No iba a aparecer? Ah, pero no aparece. ¿Sabes por qué? Porque él se enfrentó a una estructura. Y lo que sabemos de política electoral, lo que trabajamos, por ejemplo, en campañas electorales, sabemos lo que es la estructura. Que no es que con un discursito barato. No, la gente hay que llevarlo a votar. Primero tiene que convencerlo de que hay que votar por ese candidato y luego hacer que ese voto se haga efectivo. Si no, usted perdió. Si usted no hace que sus simpatizantes vayan a votar el día de, dándole seguimiento, buscándolo, y llevándolo al voto y asegurarse que voten, usted perdió, independientemente de su discurso. Entonces, por eso yo le digo a ustedes aquí, señores, aquí yo pudiera venir con un discurso populista a decir lo que quizá una parte de la sociedad quiere escuchar. No, yo digo lo que yo entiendo en función de mis investigaciones y de mis propios criterios. Les dije que no era verdad que había fraude. Se lo dije. Míralo ahí. Le dije que el danilismo iba a derrotar a Lionel. Y míralo ahí. Pasó. Le dije después que Lionel perdió, que se iba del partido, con otro partido, que iba a crear un partido. ¿Y dónde está Lionel? Se fue. Con un partido que se llama La Fuerza del Pueblo. Entonces, tenemos que entender, tenemos que entender que aquí hay gente pensante, aquí no hay borrego, que Lionel viene con un discurso, a querer convencerlo, utilizando palabras nuevas, algoritmos, hackes rusos. No, Lionel. Estos no son los tiempos de antes. Tenemos una llamada. ¿Cómo van a coartar eso aquí? ¿El tiempo mío? Ah, pero también me van a coartar el derecho que yo tengo que expresar. Lo que tú tienes que hacer, Francis, es tomar tu tiempo y en tu tiempo responderme. Pero este es mi tiempo. Este es mi espacio. En el cual yo tengo el derecho a expresar un punto de vista y mis ideas. ¿Y qué es lo que esta gente se cree? Ah, pero vienen a este programa y entonces no quieren escuchar una posición diferente a la de ellos. Y eso es democracia. Y es así, como queremos hacer comunicación. Mira la democracia. Y eso es lo que quieran ir. Mira la democracia. Ya, ya. Mira la democracia. Me colocan a mi lady varias veces. Y a mí no me colocan. Pero eso no tiene que ver. Bueno, que tenemos igualdad. Pero eso no tiene que ver. Esa es publicidad. Y yo tengo también publicidad aquí. ¿Y cómo tú salgas con una vaina así en el aire? Eso es una publicidad. Esas son cuñas. Si mi lady está pagando más que tú, bueno, eso es otro problema. Eso es lo que usted... Pero eso no tiene que ver con este tema. Eso no tiene que ver con este tema. Claro que sí. Hemos demostrado. Le hemos demostrado que no es verdad que hubo fraude en la primaria. Mírenlo ahí. Donde lo dijo IFE. Son organizaciones internacionales. Y lo dijo Alhambra Eidos. Y lo dijo Galo. Lo dijo Galo. Hay una llamada. Vamos a la llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, buen día. ¿Eh? Yo le quiero preguntar a un joven que se expresa muy efusivo. Eufórico. Exactamente. Muy eufórico. ¿En qué viene a resolver crisis del pueblo dominicano? El hecho de que tú hayas dicho que iba a pasar tales o cuales cosas. Acuérdate también que tú has dicho que no te gusta que te ofendan en tu opinión y por lo que tú dices. Pero tú le dices borrego a la gente de Leonel. Entonces, yo quiero preguntarme. Si me busca. Si me busca. Oye, sin ánimo a ofender. Espérese. Escúchame. Escúchame a mí. Pero déjame terminar. Lo voy a desafiar. Si me encuentra un video donde yo le digo borrego a alguien, me retiro del programa. Entonces, ¿en qué viene a resolver eso que tú dices? La delincuencia. El sicariato. Las miles de mujeres que mueren a diario. El desorden administrativo que hay en este gobierno. La desesperanza del pueblo dominicano. El caos que hay en los barrios. Aquí la gente no puede salir ni a mediodía porque lo atracan. La desesperación que tiene el pueblo dominicano. Pero vos te vas a ir en contra. El desorden administrativo que hay en este país. El desorden que da justicia. No hay nada. No nos han dejado nada. Se han llevado todo, señores. Dispinguido. ¿En qué viene a resolver eso? Gracias. ¿Qué aliento me da lo que tú acabas de hacer? Ay, pero la gente sí se pone eufórico cuando le dicen la verdad. La verdad se pica. Bien, gracias al amigo oyente. Vaya a decirle a la gente del pueblo que dijo que el gobierno de Danilo tiene una aceptación de un 59%. Eso no me lo diga a mí. Dígaselo al pueblo. Al pueblo. Bien, señores. Lo que yo estoy diciendo es que lo que yo he dicho aquí es la verdad. Que yo aquí no vengo a engañar a nadie. Vamos al WhatsApp, mis amigos. No, yo no estoy diciendo eso. Eso lo estás diciendo tú. No, no, lo demás engañamos. Eso lo estás diciendo tú. Yo estoy hablando por mí. Justamente. Yo estoy hablando por mí, no por ustedes. Mira, justamente. Yo estoy hablando por mí. Nunca he escuchado o tú has escuchado de que aquí se habla mentira. Pero es que yo no estoy hablando de ustedes. Bueno, pero tú estás aquí y me estás respondiendo a mí, al caballero. No, porque tú intervenes. Tú fuiste que interrumpiste mi comentario. Vamos a conectar con WhatsApp en este momento. Vamos a conectar con WhatsApp, señores. Vamos a ver qué nos dice la gente e iniciamos con Basilio Duarte que nos dice buenos días para todos. Bendiciones.